Bienvenido, Su Majestad. Siempre nos honra su presencia. Atice, te ves hermosa. Su Majestad. Jorrem, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias, Sultana. Ya podemos pasar. Invité a la Madre Sultana, Su Majestad. Su visita es un gran honor. ¿Madre? La Madre Sultana, Su Majestad. La comida está lista si desean comer. Hicimos que cocinen esto especialmente para usted. Atice lo supervisó. Gracias, Atice. Está delicioso. Buen provecho, Su Majestad. ¿Te gusta la comida, Jorrem? Sí, me gusta mucho. Le agradezco, Sultana. No comíamos todos juntos hace tiempo. Es cierto, porque los problemas en el Harén nunca acaban. Ya no habrá más problemas, Jorrem. ¿Cierto, Madre? Mediante, Alá. Ese es mi deseo. Pero no tengo muchas esperanzas. En especial porque te casaste con ella violando las normas. Que Alá no permita que esto vuelva a sucedernos. Su Majestad, quiero regresar al Palacio. Disculpe. No te enfades, Jorrem. Este es un asunto familiar. Jorrem ahora es parte de la familia, Sultana. Así que, te guste o no te guste, ella es mi esposa. Y esa situación nadie la puede cambiar. Creo que no tengo lugar en esta mesa. Madre. Madre, Sultana. No intentes convencerme, Ibrahim. Nunca me arrodillaré ante ella. Nadie le pide que haga eso, Madre Sultana. No hay fuerza sobre la tierra que me haga sentar junto a ella. De este modo le permite lograr lo que ella desea. Cuando usted se aleja del Sultán, ella se acerca. El Sultán ya no me respeta. Es una pena. Jorrem le hace hacer lo que ella quiere. Su Majestad, dice que cocinen las delicias que le gustan. Pruébelas. No quiero más, gracias. ¿Y tú, Jorrem? No quiero más. ¿Cómo están sus hijos? No los he visto. Están bien. ¿Deseas verlos? Seguro. Con su permiso. Iremos arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sultana ¿Qué pasa? ¿Vas a desaparecer sin decir nada? ¿Y qué puedo hacer? Me iré por la mañana Eso va a ser lo mejor ¿A dónde va a ir? No tiene con quién vivir Por favor, señorita Daye A su edad, alguien debe cuidar de usted Puedo arreglármelas, no te preocupes Desempaca todas tus cosas Porque no irás a ninguna parte Sultana Alguien como tú debería ser recompensada No permitiré tal injusticia En especial porque fue Gulzak La que causó todo esto Se acabó Debes hacer lo que te dije Gulzak, ven aquí Rápido ¿Qué deseas, Sultana? ¿Cuántas veces debo advertirte para que me entiendas? Parece que no entiendes a menos que te castigan ¿Por qué? ¿Qué le hice? Nunca te vuelvas a acercar a Daye Si me informan que le faltas el respeto O que la molestas Te colgaré del techo Créeme Permitiré que las criadas se rían de ti Debes ir ahora mismo A ver a la Madre Sultana Dile que no quieres más el empleo O deformaré tu rostro ¿Entonces te irás mañana? Así es Su majestad les ordenó que me llevasen a casa Viajaré mañana, Sultana ¿Y ve que estás segura De que debes irte ahora? Sí, claro ¿Por qué la pregunta? No lo sé Creía que no estabas Completamente convencida de marcharte Quizás no quieres dejarnos y regresar Quiero regresar Pero... ¿Bali Bey ya sabe? No lo sé Supongo que sí Debe estar devastado ¿Por qué dice eso? Porque está claro que le gustas Sin duda te ama Pero no quiere decirlo ¿Qué? ¿Bali Bey dijo eso? ¿Crees que lo diría? No seas ingenua Qué pena Ustedes dos son una pareja perfecta Bueno Iré a darme un baño ¿Quieres acompañarme? Por supuesto, Sultana ¿Qué planes tiene para la tarde? Debo despedirme de algunas personas No olvides despedirte de Bali Bey No debes viajar sin antes hacerlo Tienes razón Has sido muy paciente conmigo Avísame cuando lo verás Porque quiero darte un vestido ¿Un vestido? ¿Para qué un vestido? Ya me lo agradecerás ¿Qué haces en el palacio? La madre Sultana nos ordenó Que regresáramos Sus órdenes ¡Quemaste mi rostro! ¡Tú ibas a matarme! ¡Suéltela! ¡Sultana! ¡Aléjese! ¡Sultana! ¡Suéltela, muchacha! ¡Sultana, suéltela! ¡Suéltela! Llévatela de aquí Daye ¿Qué hace aquí? ¿Cómo puede hacer que esté del harán? Él tenía mucho miedo Ibrahim Pasha Saul voltía Fue a sus aposentos y lo obligó a ir No había otra opción Fue muy astuto Madre Te dije que ya no quiero ver tu rostro por aquí Acabo de ver a las criadas Fátima y Fidán en el palacio Me dijeron que usted ordenó su regreso ¿Es cierto? ¿Cómo podrían regresar sin mi permiso? ¿Cómo puede permitir que regresen después de haberme quemado? Usted las había castigado, ¿verdad? Las criadas ya fueron castigadas Vete Fátima debería haber sido decapitada por lo que me hizo madre Y en su lugar, la nombra sirvienta de Maidebran Fidán le cortó la lengua a Razan y ahora trabaja aquí ¿Cómo es eso posible? Tenga cuidado Está caminando sobre hielo muy fino, Sultana Sus malas acciones la destruirán Claro, porque sabe que la boda beneficiará mucho a Mustafa Pero esta vez no puede hacer nada Porque Su Majestad está de acuerdo con la decisión que hemos tomado Madre Sultana Sultana He ido en búsqueda del príncipe Y he descubierto que está con la criada Efsun ¿Quién es Efsun? Es la criada de la que le hablé Parece que es una mujer muy astuta Y hermosa A Mustafa le encanta Me hablaste de ella ¿Qué estás esperando? Ve y deshazte de ella inmediatamente Pero hay un problema, madre Me preocupa que Mustafa no vaya a aceptarlo Debes deshacerte de ella antes de que tu hijo se encariñe aún más No queremos que se convierta en otra Hurrem ¿Estás lista? Acompáñame ¿Qué sucede, señorita Gulza? ¿Qué ha hecho Efsun? No interfieras Mejor cállate Vamos Te lo mereces Porque traicionaste a la Sultana Hurrem Aprenda, muchachas Mariam Debes ser hermosa Torturarás a los hombres cuando crezcas ¿Cómo estás? Muy bien, Sultana ¿Cómo está usted? Gracias a Allah estoy bien Mariam Hora de irse Que Allah la proteja ¿Qué hace esa muchacha aquí? Gulza está sirviendo a la madre Sultana ahora Por eso Fátima es quien ocupa su lugar Pero sabes bien que intentó matarme Por su bien Le digo que todos pensarán que usted está apoyándola ¿Cuántas veces debo decírselo, Hurrem? No tuve nada que ver con eso En este momento solo pienso en el futuro del príncipe Ya debe de haberse enterado El príncipe y la princesa se han comprometido No se apresure No se emocione demasiado Es imposible saber qué sucederá Cualquier cosa que intente es inútil Nadie se interpondrá entre Mustafa y la corona Sea bienvenida, Sultana ¿Qué noticias hay? Tengo noticias muy malas Hoy han enviado a Noura al viejo palacio ¿Y qué fue lo que hizo Noura? No hizo nada, fue injusto Yo mismo hablé con ella ¿Mustafa ya sabe de esto? No, Sultana No lo sabe ¿Qué debemos hacer ahora? No debemos interferir Ve y díselo a Mustafa Y será suficiente Como lo desee, Sultana No creas que eres muy importante, Efsun Solo pedí que regreses Porque Mustafa insistió para que lo hiciera Alá la bendiga, Sultana Muchas gracias Perdóneme si hice algo para molestarla Estoy comprometida a servirla a usted y al príncipe Es un honor para mí Mustafa es lo más preciado que tengo No solo para mí Sino para todo el sultanato No te involucres en lo que no te corresponde Recuérdalo bien y saldrás beneficiada Pero si te equivocas, puedes ser fatal Sultana, no se preocupe Mi vida está a su disposición y a la del príncipe Lo has entendido muy bien Ahora vete Señorita Efsun ¿Qué es lo que has hecho para enamorar de esa forma al príncipe Mustafa? ¿Qué sucede? ¿Acaso estás enfadada porque el príncipe no te miró y te ignoró? Las cosas no están a tu favor Nunca uses palabras más inteligentes que tú Estás frente a la favorita del príncipe ¿Piensas que vas a asustarme con esas palabras? Escúchame bien Yo confronté a la sultana en sus aposentos Y estabas allí Fuiste la única que intentó defender a la sultana Me pregunto, ¿qué sucedió para que se distanciasen así? Fátima, ocúpate de tus cosas por tu propio bien Aléjate de mí Oí que estás huyendo de la sultana Hurrem Ten cuidado Nunca se sabe qué sucederá No, en serio No puedo creerlo En serio, sí Sultana, yo no sabía que usted estaba aquí Señorita Fátima Aún recuerda su comportamiento Yo no lo olvido No, 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 no ¡Fátima! 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 Eres tú, Fida ¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes creen que son? ¿Quiénes creen que son para intentar quemar a la sultana? Juro que no tuve nada que ver con eso Solo hice lo que me pidieron Por favor, déjame ir ¡La sultana Hurrem! Nunca deja sin castigo a quienes la desafían No, no Tendrán que pagar por lo que hicieron Por favor, no me mates Juro que no fue mi culpa De pie ¡No! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina